Me cae el cambio privado a mirar Proceso de intercambio gaseoso que no cuesta nada Abarca tres pasos importantes para el cambio del aire Que ahora describiremos aquí Como la ventilación Entrada y salida del aire de nuestro pulmón El intercambio gaseoso de la respiración Tisular, pulmonar, donde las anheló la actual En la ventilación existen dos movimientos Te lo estoy explicando La demostración de músculos principales Y aframe tercostales En la calidad y en los pulmones hay Explicándote La reducción Oh yeah De volumen y presión A los pulmones se trae aire por los pulmones Cada segundo, cada minuto Y allí los gases se purifican Cada segundo, cada minuto Porque no la paso Explicándote Explicándote Que eres el rap Oh yeah Lematos y sal Imagina lo que tú conoces Pero desconoces El aparato de Fugge que no reconoces Si no se supieran las estructuras Que expliquen Me voy con la manada Pa' que me lo expliquen Los elementos que intervienen Eh eh Son las vías y los pulmones Eh eh El diáframo y el tórax Reemplazados por los elementos Que son La botella, el sorbete Y los globos Chiqui, chiqui, chiqui Funcionados Nos muestran los movimientos De entrada y salida del aire Una es de contracción Y la otra relajación Permitiendo así que sea Activo, pasivo, activo, activa Y la acción existen dos movimientos Te lo estoy explicando Y la contracción de músculos principales Y otra mente al costal En la cavidad y en los pulmones hay Explicándote Avento y reducción Oh yeah Del volumen y presión A los pulmones entra aire por los contratos Cada segundo, cada minuto Y así los gases se purifican Cada segundo, cada minuto Porque la paso Explicándote Explicándote En este lugar Oh yeah Hematosis hay Al volumen pulmón En H2O Veremos que actúa Como un flotador Al llenarse de agua En este trabajo Es flexible Es flexible Y en la disección Se puede sentir La esponjosidad La esponjosidad De nuestro pulmón Se ven los conductos Cartilaginosos En los lóbulos En los lóbulos Tú no es que no exigen No es que no exigen a la sangre Que me da vida Y que no elimina Lo tóxico de mi vida Las chicas de biología Te trajeron esta melodía Convertida en teoría Profe Pa' que goces y vaciles Tuve Aburrida Pero brutal Oh yeah En la reventilación Existen dos movimientos Te lo estoy explicando Y la contracción De músculos principales Simplemente el costal En la cavidad Y en los pulmones Hay Explicándote Lento y reducción Oh yeah Del volumen y presión Hasta los pulmones Entran aire Por los fondos Cada segundo Cada minuto Y la vaca se purifica Cada segundo Cada minuto Que me la paso Explicándote Explicándote Que en este lugar Oh yeah En los dosis hay